Música 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 yatia 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 political party binjuma na yenye si fabbede yedi asatcha se yentiu obiakese especially yenye t-shirt ibinesha yenye yenye chedi na yenye wamo flag ibi niye disen yeko mudi anacha so haunia mania gana fo ya femu nina ni yenye nana ya tuni nina tu watch na yenka ibibi ampobio na metina sidi na medye wamsi ey wenye lechi ya beden panampe nifue ya wamudi yeni misi yenfaye koko mutin tuwa aban fama wamo no beden panu wama faye serious because so babesi ya pa wobi serious girlfriend no wobi serious fiancée chasa hindi sinjou mu na enya tadia sheno no eno chasa wankai di hindi si habana kwa ba ye doodi yebe fe muni adia chasa hindi yenye no it is in a different level nenya bedi ajaswa yedai wodi asa enyasam ketua na ye tuwa bedi ya tuma hindi si wye na wamuma yensa si fu mse kim the next political party ya beba na wamushu beba beba wamo njom na yutu no asa so edye di asa se ya mesire mo ye ni mse enyumani di aya nede ye ni mse di yama bebre niya wande shonkuna ya nye wande mnimu ne mwamu no eya na mwuma yenjwe yadache hon mwuma yenjwe honi se nipa ya yedi asa diamani nipa ya yenye nchi ya yabwa mpaisu wamra mbe duwa maine shobana wabano wababe yebibi pa edi amagana fo nina na me mimi matija shifo yin anu akwa abashonko mfambra jume diye so e woku mase onlai jie j monsho amosha ye ye e woku mase onlai tv mupe full episode nidi ya e meshe se mo beba kumase onlai jie j chashan samini yin anu honom ena mwubi nyawojis woma yin gana honsan sam de rya asama me kane se de vwobie entoumin kadi vwobie shurozo wa bekana no ena me me ni mi abo geni yitian asya ye2tubey edema wamo sedye se na efata ni namba ey 055 7036 109 cberra wo bita pesaw au de send emeno wubit mi edi asendem sau no me suena suscribirte ya no vas suscribir eddy amami a mammy thomps apple so el 100 monargin show will be a mo wadda for comment section asyso eddy amami me patro product our turn so pasiabon hude roshomawa frayen was 0550623377 and as 0557036109 ah no aquí ah no ah no ah 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 ene de beso mona mohon mano biseni mi video vino se mamaya share se mpp ya banu ove niya bidepenya samgito namse sade den wamo yo se shenana se unimani asemwe mekacheo sisi ano eh unpo tema wotubon se vya wakwain bini adienya udeye a tuwe nisha saha kwaina baye triwisine baya waman dwa ya kwaina niye wanja tea wang mediya venha baby him Monatea ir babyyo kwaini yenye wua niye nini intende demi bedu mp baishwa waton su kwaini ya ni anywaysan Теперь yano baye bigans a mi baixoo wish пропosti que wanghẽ religion no and now eruyan bypass a mi icapwa shenegen ma batına ya fueron possibilityabos a forth opener ita Dosn sentiment incredible drive yama minisi wahana beschadie la universidad te quiero decir una. a pampa a pampa afiliyame share ya chasama funegu kwa inshua womu ye jume nyasam getona misenema mikome ni ebi ana hanu misen ebi ana afrakadamu bini womo dediyen afi mikome nimka krasa metra high school janshena asho eno shu kwa imi ane dahona hokwa deno nishu yota nye 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 afi mitume niya kwa yeni yegushu yi namisi ey nebibi abayitimuni muwe nina yena for eight years niye mama gana for yeti nishu yaka saa komple niya ah but anya sheno eh sacho sencheyo finally finally eh sedye mugushu ajase moya kwane niya adiani ya vasila mu mu miyame ni ba debiana ya mamon chen sendro ba eh bila yediyo koko mti eva tuwa bansana maya sanyi yema weyinano edya amaya moyene sana na ajase yenti memufono muni yeyendi niye asedye upe bibi edu upe bibi ma nakowo eh wenume aso deyema weshiwa baba pese ebiya uchache esikele imu yendi ya lai niya adia jesebebi yo adenebe for five niya diya upe wawiyasiya upe emu yinana anu eh ya diya beye ma labia todia ma no niya toma uwe yeye niye rai to esikele imu yeye penana jeswodi full stop odie singo sana saba ya manu mo kaseye mkwafaa womu jina sinya fo ye koko watin tuwa abafama womu sana ya na foo ye si biya womu didiye ya tuma womu ye diya womu nimiyo kakwafaa womu nkaye neswomu saba ya nashwa baba sereye sayye ntuwa abafama womu biyomu diya ndiyana krokro yebushia enye asem kituwa ba onesem no eh mpipi ya bayeno nyakupo nshwamu weye ye gana foo yeye sika na abodeye batmuyye ni temshwa anke ebi ya nkasabre ya ye 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 shenimsi ebi kasani ya breni ya mpipi ya ba sasaya insano ebushu yo yebha tuwa abanidi ya mpipi ebi ya nkasabake mforte no eh nyadi ya kosu nkasabre gana foo inayo konvizi nafsi ya beka so eh mpipi ya bayeno womabe bobu wa muhumo diye papapa nti ye tuwa abali ya ya faye koko mtino entuwa ba enfa mano megees ababepie mo eh ufidie manu siya me konen chayi na mamana kwa wa shanko edi abajimediyesu eh tv nana yasewa bibi abakoliye nyakupo adum mehoye pa na uswe nyakupo adum minso mehoye ye papapa ok le nyakupo adum o da yidi ye ay mida ye pa ok eh ye ye remu e jawbibese ye yaba ni yaba ay nana jen opokuwa jimani wadensama babo nti ok osi jwanda amani mahama ne seken kami nidi ye eh becchi gana fwonsimu chese mistakes awa ye nyina anwa korrekti ya ni seken kame no wobabe ma omangana ye tesu obi memu asemiyo shomusimu ananyurema ye maya shafo yinakwa ababam famrejumedeyesu na mamisha senfriye ye ye intro video ye di kanko shere devyada mika se ye ye uti na ye mpenifonome nyomuwe ye ye na ye ba ye na ye siswa ye ba eti se dani den yina se e e e e political party bi eh ye se nes a odronu kwa jwani ni mewiasi na sobiye ni se abaye wa mpipi wa mndisi ya a yana mtinchin ya yana ye me yakakla kosi ye shawo haunia mania ana ye koma mpipi ni ndisi ya be so mashu ye ye shede joma hama be mde vio be obe ye 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 mpipi ba ya shawo msuwa ye hundi wo eti no me honi se se mu yu tina mu nyambe soli e jina ni ya fighti for third part si bina se for a third force bina ase ya kamiyako ye said ase mwaniji hon mwaniji dien penifone ye ye inti amadebi ya dani den penifone itili mwukse ye ye tiye bi ya anon ye ye koko kumotive kwa katuwa ba no edansi wababem nasi wanyangande pakurana ye tibiwa kwa yade pa eh ye ye koko kumotive kwa katu ye 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 yu tina ya sware na nasi ye ye yu tina ye ba no ye ye shede wya ye 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 si tine musimiti ye ansani ye kwa kwa katuwa ba ene wu sku 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 amafo yibirikwenye sku nengizye nkasi ni na nuh kwa katuwa yubirikwenye angu kwa katuwa yugirikwenye ze katuwa nngyiwa di genifone ella 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 no y ya diye y de ganes y ya se te zendeye se shi e diye ndi se ama nukon ni bebrindan es pati se de wii ebe simayen mi nye shi o se ebe timayen se enye ni se elek shi yansi no asama obe ka ebe toa ye gana fua asume yebe edi eko kromoti beko akua tu abano de ene wakua ye rani me isi disuso diye eh so man anoye de woti me thong e ye ndi se ama nukon ni se debe ya gana beko akua tu abano edia ma enti mami jayi min fwa wanunsi bono yo batani ay dako pono bonas over here rani me ita ye mani titi woni mba kwa ya hon bat four years nana kase mwadi e i don't think he said john mahama beti me edia ye vipi papa ama naso ye gana yes ye gana citizen ye ni ten kamuhi john mahama ifro di ni pa full front anka godi chwa eight years ya i hope say ya nke beti ma ye possible wa sama woka ba john mahama padi ye paka se ni pa ye ni mne yu yano ye nsoka kaniyashun ni ni ma nadu dabi 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 ye nsang kwa ye saha mistake ni bieb ema ni kwa ye bibi ye wansinomame eh ya da sasa waka sasa imba tu mi ni diye mi ni mo bisu sushu adunwa be chile ewa koma inseshingon ba tu mi ni diye ni houni se john mahama eh isi mi fa four years and be o de gana ya ok tu mi ni sudiye atipi na chile naduye imba mi ni diye eh sasa wa ba ye e wa omu sena na abayin ane wosho adunwa diya meni atipi eh ya adren ba anye sheno john ramani mahama eh be ye ebi ena minimse wa bo otumi wini ya wa be ba ye ebi but boshena wa omoshe sheno enu na ase diye sosho enu na ase diye muodru because yeshe mpi piya abayin say na 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 dan kwe kufa do kaa so wa ba be ye free senior high school e womse nenye mpi piya abayin ane wosho e nunti amagana fwa bebe naka so endi mpi piya abayin ye free senior high school nentu minin ya possible ah john ramani mahama anka sakrano watu nilu tuwa kaa say eh ya possible nesu 2017 ananado dan kwe kufa do yeshe ni impen eno ma free senior high school no eh ye e possible so who knows eh ebi anna mahama eh we tunia ye etipi ya me tenasiye because onimse mahama ba ye in fact you are in ghana fo be femu no or to honu ma ane be sili tri ma debi am kaseh se yesu gana fo eni na awa we frend ye etipi nkuwa adie sa we frendo wo onibye san se john ramani mahama di odini femu nani ni da honu ye papapati owo srobi weno mu se john ramani mahama ba di odini nukom mbrebi no eh nwa eno di no eh kumba eh tipi eh ndemi jina indisi fanema kachon se john ramani mahama woko shia lessons lessons bwena joma hamama woko se e e e e nuna se bia anase po se gana fo tuwa abama na ye be musa lessons ono ok mini problem but ono wana ni ntomu wakansa e nyadria wobeti mi eh de four years ayye bibi eh tina wawabie wanwa kasasemi wei na sorani meti kasasemi ya nye samodi ye gane ye ye yeno modi ajuni di abora nase se e e e e e e e bia oh say kasabudu ya tode bia eh na wanwa fom eh ndisifo oh say ono de four years so na wakan ye no he didn't speak it for himself say me to be for four years uh you ye ni sa e Wana nyeshe ye adeiaze a ye eh 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 oh i ni над 2012 election to 2016 an Dominik um during that an ton myou ndizifo oh na kata yea nono i i ii k��요 ano ni i tibia you li hibiad bia ig создano pero saw mamme androff face a four years okay l shakesad amazing met accuracy amaku Ellen ma73 ok no pero mi debia me llame sir ya diye koko motive kwa kwa tu abadema john mahama na de ende nwa be feligana na gana fwasa a shu ya nwa sensi gana ya nye president ya won feligenda ee akas po 4 times sene naka niya matie sene naka gana economy nitie wamasikaba wame imu biebi enjuma national health ase gana kayo kwamu ayye mre kakra nesu still na gana fwasa atu abaniditiana a sene madiki ya kacher se but the nfwasa m&p ncase crisis statue ba biebi enji aha miime nanaZina rajoyon y 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 en por qué razón sí el cuando el agil el 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 también nos llevas mas los 사실 engineers yo tu sacrgarpientes te dificultes te죠 son size men nosotros del antes piq 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 y no 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 el guay 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 y yamia 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 y 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 el asambleyman y el DC continúa por Iréchi pero estudios la subirlas bien, el asambleyman tiene que suceder cada vez el asambleyman, ¿osabe? ¿qué hacía? le díos, el domingo y el domingo le díos, el domingo el domingo le díos, el asambleyman, del piso y el asambleyman y le dice, sé qué, 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 qué y lo hace si el asambleyman, el asambleyman, a una casa ahora ya ya ahora yo que desdene lo que yo no 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 quéd FEJUE si estas diciendo GUIDA que yo no puedo ver tu estas diciendo que mi casas a tu bebé y yo no puedo ir a tu bebé pero si estas diciendo que yo estoy con tu con tu espíritu ya 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 la puse es tu bebé tu pero ay la paz cuando estas venias de aqua si estas venias de mi camas yemen no en 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 este momento en la gana blasters en ella de casa oh sports minister sports minister katia gala forse debbie oh tu mi faba jate ma bonte afi wamo kwa elia yi wamo frima na sports minister afi wamo de budget kakrakar ababon ting ahi afu ni ya wani ya si all african games na all african games in shumu eni ebisa se oh si si e si kabe ine re mu si kase ine re mu ni adye mun chile mu na ye mu sports minister se wadi 3 million u.s dollars ema gt gbc for se wamo nje na wamo mbe kava e ye all african games program ninyi na afi heya ni ya wano na gbc for npedifo shwa babo ti abe kase ase mna papo ni kano nukre biye ni figa na waboni ya kwane yanfoye ni ya wusta afiga nye mbo mno si kaye en sa kaye e ye handreden five thousand dollars wana msi chises 3 million u.s dollars ema waboni mbo 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 yanko pobe chia wakapa papapa chia se ake chia e free nyanko po hono meba no unimak wako wako peda di hb edyesi wutishwe sasa huye kronfu anka kronfu ya mambo antia mambe kankyye titi kronfu hanum se ya ena mudi gana fosike di 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 yabusha yanko na yanko tiense nwenye na no e free kwame nkroma tike siye emrazusia vya wome insika e jubana yedine toa no no chesa ube vya e kwenye wafaso e uye si ke free mwa e ni uu muspos minister ina obia woko wabwa afekan kap ma yemba jete ya se aaa yemba jete no yemma enkrofu wa bekasa ha ye ye test price money ya ze bia ya yemba jete ya 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 me voy a contar okuta pepa back with it adanya or say waka renovatee for horse our investor ghana how about could be on one four million dollars 4 16 million 16 million 16 million 16 million 16 16 16 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 no me va a ser, we should be patriotic citizens. Nonsense. Oh, what do you mean? Oh, here now, here now, here now, me met here. So, you're patriotic, you're doing so. Ah, 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 you want to be patriotic? You're patriotic, you're not doing so. Hey, what do you do? Hmm. It's not what I want to do, sorry, I don't know. It's not what I want to do, sorry. What do you want to do? Mamie, they have it, Denizer. Mamie, they have it, Denizer. The money is, I don't know, he's a son. He's a servant. He's a servant there. He's a friend, he's an assistant. He's a servant of a baby. You're no one. Your friend, you're a Jew. Because what do you mean I'm saying? One of the GBC directors. What's my brother, one hundred and five thousand dollars. What's the three million? Now, I'm going to be here. 4,000,000 aqua renovación 1 hall para 2 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua en aqua de la calle? ¿Qué es lo que se ha ganado? Sí, la renovación es diferente de la ruta ¿Qué es lo que se ha ganado? En el mismo modo, la gente se ha ganado y le dijo que no se ha ganado en la calle o no se ha ganado ¿Qué es lo que se ha ganado? Sí, 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 ¿Qué es lo que se ha ganado en aqua de 4,000,000 el ministro de comunicación del Parlamento en países. Compañada la gente según vosotros. ¿Qué pasa con la 분들 que hay COVID-19? ¿A qué pasa con la transmisión de la Padua? Enها con la clintonita que hay Citizens de la Universidad de Dominicano. y yo soy un gran $8.000.000 ¿Cuál es lo que dice lo que dice? ¿Eso lo que dice el director de la clase 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 de la clase. ¿Se va a decirle a la clase de la clase de la clase de la clase? ¿Se va a decirle el director del trabajo? ¿Cemité reportó a Mekueno? Chief Director at the Health Ministry. ¿Qué es el gobierno? y ¿Quién es el Ministerio de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad? ¿Quién es el Ministerio de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad? ¿Quién es el Ministerio de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad? ah체 vall stay covid often of feme en erfaye de milia ee 10 milia na bain nilva musa crisчи pues a wayhead mundi ya sit nulai et esa reporte aónonca ichi ap cog encore a ver kylam yaya no yeastjiwa a ja enkoamekwa kwa jio fa kude de Fasten Reyes de los Santos Macos y el PSV, el Independiente de los Santos Macos, y la Ciudad de la Biblia de Los Santos Macos y Jimena, ya todo el dirigente de los Santos Macos? El Plus de Santos Macos, ¿Mirte la suerte de los Santos Macos? la verdad se llama congenera el cárcel no el momento en el momento de ver con sus directores y en la que se basa en su parte con la ciencia la gente va a dar en un forma democrática y ahora ya con la ciencia el cárcel de la ciencia la pública con su nombre a casa porque en su casa con el amigo el editor general reporter que el cárcel antes de mí el capturado y dice ya que ya no el cárcel ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, 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 nada. ¿Cómo te llamas? ¿T specialty abernaste? el señor se ve si no ayer que hayan fancha si en como y dengue bien de oma ya ya timo ya ya obi minister ni e verte na ni kromini et neki asamble manteca yini komitee party chairman ebushien penny ojini baku krak dese konfokro kromo krakabay a a ne konfok penino no man konfok No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. i seri papano los que pude la pregunta es que hervita las mujeres i seri la misión de la mujer con ella la mujer de una mujer y la mujer me abierta ella es la mujer mi madre otra persona y la mujer sí papá no el libro el libro ¿No estás sujetando? No estás? ¿Nuestra que wat menos sea? Me parecen que eso... Bueno, te cuesta. No te cuesta, el señor Trumpon... En la comunidad de los niños... ¿No? ¿Cómo te cuesta? No, no era antes de que la gente... ¿No? 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 ¿No lo decía? ¿No? ¿No lo decía? Entonces, vamos a plugged in andar a la gente de Werellamaría. ¿No? No, nada... ¿No? ¿No? ¿No lo decía? ¿De qué? ¿No? No ¿No? Dando porque usted, la ministra... ¿No? de enano mobile de fuma nesan debi en aso nagan a fosika yeto show in eti encom egosua edie mamifamu remu ame next story and i mean next story no i think on the 7th of march 20 24 year nbushia yanti asemde yenyan inti ese jonkuma a efrimu na jonkuma free of free monon ensembi brena nebushia aku koshu webby yanaya rani ni metinti na yeku no ebi seye na wamu kobebin wamu kore enam ni adi ene ma yeku jonkuma ni adi etasam ni dia confirm abet shwende from marcha but any day ame pe nsembi di ababa shomena mi kopie maria ee mariam nensembi awodi tuja nesho na jonkuma nkwa fwa wamu kuno no ebushia obi ambo obi edi but i don't know se the evidence and things a mariam diguwa bonte no senu kule bi woma mi ame kunu na poka sano o si 2011 ena nanado dan kuwe kufwado freno enu waka chende se wapasu wade gana eshenkro fwa binsa na wobo dino obo wan onu wanka sana po dinu ena di etosho miyeno shono wamba sana ni pandi dinu kapten kwa joo smate beka nsembi ena i was dead ena ya poison john kuma ni ya poison brady champo ni ya poison we ni ya poison way a polisi fwa tunsaa airfare kapten kwa joo smate ya nte wonshe wahini basho anusho tine wuntu mimi idie yisho ekasa ye ye dede ye dede ye dede yisho 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 siri mwono mwono wababe chile chile mu kwa ya ye fasho poison john kuma besi ne yanti humbibia ye wankuro fubi wwa mppi pati ni mwa ye kuwa mu anase wome wu nesho besi nneno yanti humbibia seiji dondo ni ya dena kopi emu ni ya dena konia dena kopi emu kwa sinu ya kwa sana sana ne kwa bababe si sabi na mwaya amekasa no ena watcher say it could be say the same person awo ye involved no e ye john kuma na e bia manu sisumi nasho and allegedly john kuma was the one supposed to be vice president and i saw anu nda wa sanku wabe ye running mate edima dr mohamadu baomi ya ena ni pebi yili fri hodom e sansa wangini basho anka sana during that time nana sebni chile mu pan wabe kase ena john kuma wabu kuu ninyi na ano ne sansa wano ene abada ye running mate edi yama baomia ena yes a chekese na posho kase 2011 because 2011 kwa ano ne nye mpipi abayna nae wopawa ne nye mpipi abayno ena na nye mpipi abayno ena na uche se na election kure nye mdu ni ya di kaya kwa tuwaba kwa ano edi tia wamo so how come nanado na kuwe kufwado kwa this three people 2011 2012 2013 what happened then a koye then yuko sii miti na se ari ntina the third person na po e kasan wambwa the third person idin na cha se odyo sinia diya mario ya maabonebushia enyasa mketu wakura yonko na yonko tiense mwenye na na wano emras siya benna posee president fremy wabologa northing gana 2011 na kufwado medi president were lucy 208 2012 o ba 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 osa bestan debut but otmi fre na po ahemache evil spirits and mwansam fuwa abayifuwa omota operati ahemache the same way so we need y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.